¡Suscríbete al canal! Me costó mucho y la verdad tuve que dejar un poquito el MaraBlocks de lado Porque tuve que adaptarme a Blockfruit, aprender a jugar Blockfruit Blockfruit tiene muchas complejidades, es un juego que tiene un montón de cosas para hacer Y un montón de cosas para aprender, así que me dediqué 100% al Blockfruit Pero volví, acá estoy, volvió MaraBlocks Y vamos a jugar un poquito, vamos a jugar un poquitito a este juego que me lo recomendó Emiliano Me dijo Emiliano que está bastante bueno El juego se llama Minim Simulator 2 Es un simulador de minero, básicamente Así que vamos a ser mineros por un día Vamos a ver qué tal nos va Y la verdad no tengo idea cómo se juega Pero ya me está dando regalitos Ya me está dando regalitos que no sé ni cuáles son esos regalitos La verdad no sé ni cuáles son esos regalitos Pero bueno gente Vamos a ver qué hay acá Ya estoy viendo que hay pets Estoy viendo que hay pets Que hay oro Que hay espacio en la mochila ¡Ojo! Ah, tenés que mantener apretado Tenés que mantener apretado ¿Cómo? ¿Cómo? Me quedé encerrado Me quedé encerrado para toda la vida Ah no, ahí está, ahí salí ¿Y esto dónde lo vendo ahora? Tengo tierra para vender A ver, ¿de forage? ¿Será acá? No, esto está lo que Tiene que haber una forma de vender esto A ver el shop Equipe Ah no, este me vende cosas mejores Pero acá no puedo vender No, este me vende pico Me vende cosas Amigos No sé dónde vender la tierra No sé dónde vender la tierra Estoy perdísimo ¿Cómo vendo esto? Cell Ah, acá había un tipo que era Cell Estaba al lado de Freezer Me caigo a pedazos Malísimo Ahí está 5 dólares me dio por eso Bueno, ok Sé que a medida que vas minando Te va dando cosas Van apareciendo materiales nuevos A medida que vas minando Van apareciendo materiales nuevos ¿Qué sale? La mochila de 10 A ver 15 Nos falta uno más Un trabajito más Un trabajito más Y ya tenemos mochila A ver Tuki Un trabajito más Y ya tenemos mochila Let's go La verdad que a este pico Le falta encantamiento Le falta encantarlo un poquito A este pico, gente Falta encantar el pico Bueno, ahora sí podemos comprar Una mochila más grande Para poder trabajar más tranquilos También quiero ver Qué te dan las pets Vamos a ver qué nos dan las pets Vamos a ver qué nos dan las pets Vamos a irnos para abajo Porque calculo que más abajo Hay más materiales Calculo que para Jova Debe haber más materiales Listo Listo Me llene Vamos de nuevo ¿Cuánto sale un huevito? Para tenerlo en cuenta 5 A ver Si sale 5 Ya me puedo comprar uno ¿Cómo? 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 Ah, es que no se vendió nunca Las 10 estas ¿No se vendieron? Ahí está, ahora sí Y a ver ahora ¿Cómo que Bitcoin? Si vale a 55 Vale 55 5 Veía 5 Veía 55 Me voy estafadísimo Eh, hay un material nuevo Un material nuevo Uh, tardo un día En romperlo, gente Pero me lo dio, eh Tardo un día en romperlo Pero me lo dio, eh Bien, vendimos ahí Eh, pero la plata es la misma ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Cuánto vale la mochila de 30? 65 ¿Y las herramientas? A ver las herramientas 35 No, bueno, 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 bueno Y 55 el huevo Pero, gente Pero, gente Qué caro que es todo Acá en este juego, eh Ya encontramos piedras Debe haber diamantes Debe haber de todo acá, eh Estoy seguro que debe haber de todo A ver, ya creo que puedo comprar un huevo, eh Después de esto voy a poder comprar un huevo Hay que tener paciencia en el minado, eh Este es un juego como Minecraft Hay que minar como Minecraft Solo que no podés construir Es un simulador de minar ¡Ojo! ¿Pero qué? ¿Pero? ¿Pero esto de repente es Pet Simulator o qué? Aquí para ver ¿Y qué me da espejil? ¡Eh! Ahora pico más rápido Pico más rápido Si noto un incremento en la picazón Si noto un incremento en la picazón, eh Qué raro que es este juego, gente Igual, eh Es raro Es un juego raro, la verdad ¿Cómo? ¿Y ese material? Encontré un material nuevo, eh A ver, vamos a ver ese material nuevo Pica más abajo Sí, 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 sí Veo que ahí hay más materiales nuevos A ver, vamos a ver A ver este Coal Creo que ya podemos comprar cosas nuevas Pero no me entra nada, la verdad En esta mochila Ya compramos la mochila de 35 Ahorita nos va a permitir excavar más, banda Mochila de 35 nos va a permitir excavar más 66 Creo que ya puedo comprar otro pico también, a ver Sí ¿Y el otro cuánto vale? 275 Pero bueno, ¿qué me estás contando? Pero bueno, ¿qué me estás contando? ¿Qué es el pico de oro? Es un pico de oro, gente ¿Qué onda? Ahora vamos a tirar uno más ¿Cuántos puedo equipar? Otro bunny Eh, me dejó equipar los dos Me dejó equipar los dos O sea que se pica rapidísimo ahora No, bueno, ahora pico rapidísimo Ahora pico una locura, eh Bueno, ¿y eso? Bueno, 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 bueno Me dio un material raro, eh Un grade es que Revitunclob No quiero nada Quiero vender mi dinero ¡Ojo! Un perrito Me tocó un perrito raro Me tocó un perrito raro Ítems A ver, perrito Ver Un beer Un oso Ojo Vamos a equipar a este Y este que me da No, este lo vamos a equipar El oso es bueno, eh El oso es bueno, eh A ver Creo que el oso es muy god Bueno, bueno, está raro el juego La verdad me gustó No está mal No está mal Está bien logrado El tema es que tenés que tener una paciencia Para ir a buscar materiales acá abajo O sea, la quinta vez que bajás Al pozo este Ya te ardieron los ojos Te hartaste Salvo que no sé Que te salga un material que Wow Pico nuevo Deberíamos ir hacia acá abajo Vamos a picar recto para abajo ¿Y eso? Encontramos como un fosilazo, ¿no? Bueno, gente Ya compré la mochilita Compramos el pack Más grandecito A ver Creo que ahora vamos a poder llegar Hacia algún lugar Súper profundo En las tinieblas del más allá Hasta ahora no veo ningún Ningún material nuevo Estamos viendo siempre Los mismos materiales Por ahora Listo, me lo pasé Me lo pasé Listo Me lo pasé, gente Me pasé el juego Gente, me pasé el juego Me pasé el juego, banda Primera vez y me pasé el juego A ver, dame una vaquita Quiero que me dé algo piola ahora Y pedí una vaquita Y pedí una vaquita Ahora quiero un cerdito Quiero un cerdito, te dije Un cerdito te estoy pidiendo Bueno, un chicken me gusta Me gusta un chicken A ver, vamos a los ítems Uff Uff, pero ese bear está bueno Este ya no está bueno Este ya no está bueno El chicken sí está bueno Y el otro que te da el cow Dos y uno, uno Este dos y dos, dos Así que a esto lo vamos a eliminar Bueno, vamos a comprar el de tres días Y vamos a comprar un mejor Ah, no me alcance el de dos Uno de cincuenta Está, pala Tenemos una pala ahora, gente Ahora vamos a clavar acá, gente Y vamos hacia abajo Para ver qué onda Ahora lo único que quiero hacer Es conocer otra isla, la verdad No estoy pensando en el dinero Ahora igual me tiro la ca- Pero bueno, ¿pero qué hago yo? ¿Al mismísimo perro troll? Amigo, el susto que me hizo pegar El imbécil este ¿Cuál es tu maldito motherfucker problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo me vas a ladrar así? ¿Cuál es tu problema motherfucker perro? Se puso triste ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Motherfucker perro ¿Cómo me va a hacer asustar así, bro? Bueno, vamos a comprar pets Primero que nada Vamos a comprar Un buen Un buen Un buen Primero que nada Vamos a comprar un buen Un buen Un buen tools Este es el que necesitamos Para poder minar oro Listo Ahora necesitamos un buen backpack No sé por qué no toco arriba Pero bueno No me juzguen No me juzguen Bueno, vamos a comprar este Y ahora vamos a tirar el resto en pets Tenemos 4K para tirar en pets ¿Cuánto valen las pets? Esta vale Vamos a tirar en esta Vamos a tirar en esta Tengo para tirar dos pets A ver si tenemos suerte ¿Cómo? Winter es mi ídolo Winter es terrible, bro Literalmente Pero bueno, lo queremos así, ¿no? 4, 1.2 y 1.2 4, 1.2 y 1.2 Entonces se va a ir este Va a entrar este Bueno, X-Best Ponemos y chao Y vemos cuáles son los mejores Ahí está No, es que se fue mi osito Es que se fue mi osito Se fue mi osito Opa Esto es caro, ¿eh? Por eso Emiliano se desesperaba tanto Para que piquemos esto, bro Porque cada uno de estos Es carísimo 175 No da el dinerito Let's go Los huesitos de arqueólogo Valen 80 de money ¿Y esto? 110 La plata 110 la plata Ojo Hojaldre Debemos estar cerca de la otra isla El timing que tengo El timing que tengo A ver esto Quiero ver cuánto vale esto 350 esto El timing que tengo Miren, allá hay más Se puede picar por todos lados acá 55 caban en los huevos 225 caban en los huevos eso ¿Pero qué es el huevo de aro? ¿Pero qué es el huevo de aro? 39 cae esto Pero amigo ¿De qué me estás hablando? ¿Pero de qué me estás hablando, brother? Uy, no rompo más acá Creo que me va a convenirme Ir arriba, ¿verdad? Y acá en el shop Este, ¿cuántos picos nos faltan piolas? A ver Tenemos la pala Miren esa Dark Soul Esa Dark Blade Esa Dark Soul Miren esa Dark Blade, amigo Miren esa Miren la Yor V8 Miren la Yor V8 Miren lo que vale Miren lo que vale Necesitamos 36 contratos con Robocom Tenemos que poner Robocom Adelante, en el medio Atrás del video Y que llegue a un millón de vistas Para comprarlo Mira si me voy a comprar la de 3K ¿Cómo me voy a gastar 30 dólares En un juego que voy a jugar Tal vez una sola vez en mi vida ¿Ustedes están locos? ¿Qué le pasa? Winter ¿Están escuchando lo que hace Con una maceta? ¿Se llegó a escuchar? ¿Se llegó a escuchar El desastre que está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Está mirando el teclado Está mirando el teclado, gente Está estudiando el teclado, miren, miren Está estudiando el teclado, mira, mira, mira Ahí va, ahí va, ahí va ¿Ojo? ¿Estás tocando la barra espaciadora? Vamos a apagar el micrófono, boludo Me alcanza para un tiro de estos, ojo Se viene un tiro de estos Común Mala suerte ¿En Maravlogs habrá gente que no sabe que tengo canal principal? ¿En Maravlogs habrá gente que no sabe que tengo canal principal, por ejemplo? ¿Y pensarán que soy solo Maravlog? ¿Ya habrá gente así? Yo creo que sí, ¿no? Debe haber gente que no sabe que tengo canal principal Ahora sí puedo comprar A ver ¿Y el otro cuánto vale? El C4 Uf, 85, bro El C4 vale 85 Pero a ver cómo picamos ahora Bueno, ahora sí, picamos Ahora sí, picamos algo, bro Bueno, por fin, amigo Claro Si no, vamos a estar 12 años Ahí El C4 vale 1 El C4 vale 5 T5 vale 5 El C4 vale 5